Mi Corazón Mi Cerebro Se Ha Puesto En Huelga Ya No Quieren Ni Pensar Y Mis Ojos Ya No Me Obedecen Solo Te Quieren Mirar Que En Mi Cuerpo Ya No Mando Yo Ahora Solo Manda Tu Amor Porque Vive Con La Esperanza Que Le Des Tu Corazón Que En Mi Cuerpo Ya No Mando Yo Ahora Solo Manda Tu Amor Por Favor No Lo Defraudes Dile Si Te Quiero Yo Mi Corazón Ha Sido Preso De Un Plechazo Mortal Ahora Solo Vive En Cautiterio No Quieren Libertad Mi Cerebro Se Ha Puesto En Huelga Ya No Quieren Ni Pensar Y Mis Ojos Ya No Me Obedecen Solo Te Quieren Mirar Que En Mi Cuerpo Ya No Mando Yo Ahora Solo Manda Tu Amor Porque Vive Con La Esperanza Que Le Des Tu Corazón Que En Mi Cuerpo Ya No Mando Yo Ahora Solo Manda Tu Amor Ahora Solo Manda Tu Amor Por Favor No Lo Defraudes Dile Si Te Quiero Yo 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 Tono V Jeho Te Quiero Te Quiero Se Quiero Tono A lei